Es que yo lo juré, mi hijo va a tener lo que yo no tenía Donde están los frenos de capullo y sigue llorando mal la madre mía Pasó mañana esa vida, yo sigo preso Desde aquí lo poquito no lo veo No hay un santo que te cumpla los deseos Familia, familia, yo que quiero pa' que estuvieran todos Pero la vaina se complicó, un par de tiris me coyeron con la glow Ojalá los 25 de diciembre dieran salida a las 12 Un par de abrazos para el fondo del pabellón, solo escucho voces Feliz Navidad, me dice uno que no me conoce Un regalito de sex y de par de desbloquees Paso mañana, es Navidad, y yo sigo preso Desde aquí los foquitos no las veo No hay un santa que te cumplan los deseos Familia, vaya el cuero pa' que estuvieran todos Pero la vaina se complicó, un par de tiris me coyeron con la Que eran de tan los nenes amor Tengo miedo de que se olviden quién soy Siempre que lo cuide le rezo a papadio A veces pienso en rendirme usted sobre mi motivación Papadio, solo quisiera un regalo Solo quisiera abrazarlo, estoy cansada de llamarlo Pa' dónde está condena, sé que he hecho lo malo Pero, la oportunidad se merece hasta el más malo Extraño que vaya mal, extraño tú Aquí hay político, capo, también policía Aquí de zombi huele, no necesito jerarquía Aquí no pa' ponerte lo que tú te ponías Aquí no pa' comer lo que también tú comías Aquí enseña que los amigos traicionarían Usted sabe si voy a amanecer otro día A veces tengo dudas si tú me esperaría Yo también preso por amor No siempre se sacrificaría Paso mañana es navidad Y yo sigo preso Desde aquí los poquitos no los veo No hay que saltar que te cumplan los deseos Familia, familia Tuvía el coro pa' que estuvieran todos Pero la vaina se complicó La mía lidia tuerta con la gloria Andas tan diciendo que fue un canto Amor, se me vendieron por cuantos Cuanto tú perdiendo me cacuando Ay no Yo que me arriesgué por ti Y otros te están culeando Los frenes quieren frenar Ahora se están mirando Solo sé que papá Dios a mí me está cuidando Quiero mandarle muchas bendiciones a mi tío Sech Pero esta oportunidad grabó una plena de él Al tío Coche Te quiero buco por todo lo que estás haciendo, Aban Y muchas cosas más vienen con la gente del bloque Estamos activos Muchachos siempre lo tengo en mente De corazón he tenido familiares en esta situación Amigos actualmente pero Dios siempre está con nosotros Mil bendiciones Sean fuertes Los quiero de todo corazón Toma tío Y muchas bendiciones a estos hombres que están presos El 24, 25 de diciembre Quiero decirles que Mucho respeto y muchas bendiciones a estos hombres que están enriagados Más lo que son por su familia Porque sabemos que de un pan no puede faltar Un 24 y un regalito A veces tenemos que ver que tienes santa A quien es una bandida de santa Y ahí Pepina Te sigue esperando Camila Estamos activos Cantando eterno Quiero mandarle un show team A todos esos hombres que están privados de libertad A todo ambiente del femenino A todas las féminas Quiero mandarle un saludo también a mi gente de la ollita A mi gente de Custori A toda mi gente de la mega, la joya A toda mi bebé de Tinaita Estamos activos Y todas las cárceles del interior Y las cárceles que se me olvidan Quiero decirle un feliz navidad A toda esa gente que están privados de libertad Delante del JM Delante del café Del bar Estamos activos Y agradecido con Molly y LH Que nos dieron esta producción tan linda Tú sabes lo que es El Kaden Muchas indiciones papi Te amo todos los JM Papi también Estamos activos Rrr